Bueno, nos encontramos con otra de las bandas show que han venido a amenizar este desfile de Feria 2023. En esta oportunidad con la banda show del Colegio Santa Rosalía de Palermo, un colegio de Aved, un colegio católico. Cuéntanos la preparación y las impresiones para este día. Bueno, muy buenas tardes ya. El Colegio Santa Rosalía de Palermo tiene 33 años participando interrumpidamente en el desfile de Feria. Tenemos desde que inició el año escolar, desde hace tres meses, una preparación día a día. Todos los días los jóvenes tienen sus actividades académicas y siguen con su preparación en arte y cultura. Hoy traemos 125 estudiantes del Colegio Santa Rosalía de Palermo que expresan la cultura y los dotes artísticos que tienen cada uno de ellos.